Contigo me quedo el destino, contigo ha de ser contigo nomás Venas he pasado mi vida solo por querer, solo por amar Venas he pasado mi vida solo por querer, solo por amar Cumplido acá, sueño lejano, contento estarás, contento estaré De tan largo día negrita, pero al fin llegó la felicidad De tan largo día negrita, pero al fin llegó la felicidad Vámonos conmigo Choleta, que feliz serás, que feliz seré Me darás lo que has ofrecido, y eso así será, y eso así ha de ser Así te quiero Cholita, así me vas a querer Te vayas o no te vayas, te vayas de mi poder Así te quiero Cholita, así me vas a querer Te vayas o no te vayas, te vayas de mi poder Esa vuelquecita, esa vuelquecita, gozando, gozando, bailando Tú eras la de mi sueño, tú eras de mi razón Cautiverio de mis penas, con tu delirio me haces sufrir Con tu delirio me haces llorar Cautiverio de mis penas, con tu delirio me haces sufrir Con tu delirio me haces llorar Por ti bebo en mi vida, por ti eres mi pasión Ay corazón desdichado, me has engañado sin compasión Me has engañado sin compasión Ay corazón desdichado, me has engañado sin compasión Me has engañado sin compasión Ven a asiento por dentro, ven a porque te vas Me quedo mirando al cielo, pero algún día las pagarás Pero algún día las pagarás Me quedo mirando al cielo, pero algún día las pagarás Pero algún día las pagarás Solo soy sobrenacido y solo me atraparé Si me acompaña la suerte, otro amor encontraré Solo soy sobrenacido y solo me atraparé Si me acompaña la suerte, otro amor encontraré Arriba mis amigos de Rionza Coriobamba, Caraputo, Balsabosa Ay vida, vidita mía, de veras tienes razón Hoy que te vieron mis ojos Hoy que te vieron mis ojos, te llama mi corazón Hoy que te vieron mis ojos, te llama mi corazón Cómo me gusta tu modo, tu manera y tal de ser Cómo me gusta tu modo, tu manera y tal de ser Acostadito tu pecho, así me quisiera ver Acostadito tu pecho, así me quisiera ver Una florecita como esta, gracias de ningún jardín Una florecita como esta, gracias de ningún jardín Es la más linda que he visto, hoy llevaré para mí Es la más linda que he visto, hoy llevaré para mí Suspiro, voy por la noche, suspiro al amanecer De veras que estoy pensando, si me pudieras querer Suspiro, voy por la noche, suspiro al amanecer De veras que estoy pensando, si me pudieras querer Luz y amor, ¿dónde andará? Necesito de tus besos Soy un clave el que se muere sin rocío Soy un día que en la tarde desfallece Soy un clave el que se muere sin rocío Soy un día que en la tarde desfallece Con los reales de Cajamarca Rosita Irre y Hermorias ¡Eso! Luz y ilusión, ¿dónde andará? Necesito de tu aliento Necesito de tu aliento Siento morir por la angustia de no verte Poco a poco se termina mi existencia Siento morir por la angustia de no verte Poco a poco se termina mi existencia Sin tus besos, sin tu aliento Alba mía Mi vida es un tormento Sin destino Siento morir por la angustia de no verte Siento morir por la angustia de no verte Siento morir por la angustia de no verte Sobre tecita, sobre tecita, sobre tecita Desprendida de una nube Y una gota cayó al mar, cayó al mar Yo le pregunté a las olas Si han visto a mi amor pasar, mi amor pasar Y las olas me contestan Ya tu amor no volverá jamás, jamás Porque se ha entretenido con la sirena del mar Las estrellas se han perdido Y en el cielo no padeces Por tus puertas han pasado Y en mi pecho remaneces Jamás, jamás Jamás te olvidaré, jamás Si un triste nos hace pensar, un guainito nos hará alegrar Y eso no está bueno que conmigo lo hagas Lo que haces conmigo con otra lo pagas Y eso no está bueno que conmigo lo hagas Lo que haces conmigo con otra lo pagas Para Chubut, Lina Bamba o Alcayoc y Santa Cruz Puñal de Cachita Blanca por cierto Puñal de Cachita Blanca por cierto ¿Por qué pretendes quitarme la vida? Dejarme dormir un rato por cierto Dejarme dormir un rato por cierto Por esa pobre Cholmita Tormeña Para que tu te mueras de regla Por esa pobre Cholmita Tormeña Mañana que tu te mueras de regla Es tu sensación de un rato para Cajamarca La calle que piura tu tío y la libertad Por esa pobre Cholmita Tormeña Miren, no voy a tomar, no sé yo Miren, no voy a tomar, no sé yo A ver si de esa manera por cierto No se enteren a los dos juntitos A ver si de esa manera por cierto No se enteren a los dos juntitos Baila, 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 bail Baila, baila, niña, baila, sencilla, arriba el liceo Baila, baila, niña, baila, sencilla, arriba el liceo Baila, baila, sencilla, arriba el liceo Baila, baila, sencilla, arriba el liceo Baila, baila, sencilla, arriba el liceo Si quieres desechar pena, si quieres desechar pena también lo desecharemos, también lo desecharemos Baila, baila, sencilla, arriba el liceo La botella de agua ardiente, la botella de agua ardiente, consuelas que tiene pena, consuelas que tiene pena Y así me congelo yo, y así me congelo yo, por hacer en tierra jena, por hacer en tierra jena Si quieres cantar, cantemos, si quieres bailar, bailemos, si quieres bailar, bailemos Si quieres desechar pena también lo desecharemos, también lo desecharemos Música Cogonito de retama, si fuera remedio Cogonito de retama, si fuera remedio Música Tengo un palcito de amores, eso es el motivo Tengo un palcito de amores, eso es el motivo Tú tienes la solución para consolarme Tú tienes la solución para consolarme Música En algo tú te apareces a la flor de tuna En algo tú te apareces a la flor de tuna Que muchas espinas tienes, cogerte no puedo Que muchas espinas tienes, cogerte no puedo Música Pero tengo la esperanza de ver ese día Pero tengo la esperanza de ver ese día Ya cuando estés madurita, yo seré el primero Ya cuando estés madurita, yo seré el primero Música Así que tengo un palcito de amores, esa flor va a haber una Música Así que tengo un palcito de amores, esa flor va a haber una Música Música Tú eres como la naranja, verde, verdecita Tú eres como la naranja, verde, verdecita Cuando se quiere comer, tienes amarguito Cuando se quiere comer, tienes amarguito Música Te chuparé hasta la pepa como a manguito Te chuparé hasta la pepa como a manguito Música Un pasito pa' delante, con juicio caminarás El rato que menos pienses, ya me verás en tu trás Un pasito pa' delante, con juicio caminarás El rato que menos pienses, ya me verás en tu trás Música 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 Para todas las hermosas, cantan Música 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 La mujer celosa, la mujer celosa No quiere ni comer, no quiere ni comer La mujer celosa, la mujer celosa No quiere ni comer, no quiere ni comer Pensando en el marido, pensando en el marido Y él tiene otra mujer, y él tiene otra mujer La mujer celosa, la mujer celosa Es una zonzonaza, es una zonzonaza Anda toda sucia, anda toda sucia Toda la cañosa, toda la cañosa Salud, Máximo Castro, todo por ellas, aunque mal paguen Y arriba el norte ¡Es, es, es, eso! Nos vamos a Bamba Marta, Chota, Urterba, Antacruz La mujer celosa, la mujer celosa No quiere cocinar, no quiere cocinar Pensando en el marido, pensando en el marido Se vaya a escapar, se vaya a escapar Pensando en el marido, pensando en el marido Se vaya a escapar, se vaya a escapar La mujer celosa Sube del corazón, pensando en el marido No le va a su calzón, para lo que no Hasta la trabajadora Gracias.